Mira, mira, ya está, gente haciendo malabares y mierdas Bueno, otro festival más, hoy también tenía que estudiar todo el día Y mira qué nivelazo que hay No fuméis más Hay que hacer amigos aquí, eh O mira Mira, hay días que reparten cosas Coño, mira, Nintendo Lo que me faltaba ya No sé, pero voy a llegar más seguro Seguirá saltando la gente Esto no lo es trago, pero esto está bastante más nivelado Mira ahí arriba, mira, ya hay tres pies ahí arriba Esto es la residencia seguro Da igual, tú mira alrededor, tío Todo verde, hermoso Vamos a dar una vuelta Una parada de Apple Vaya festival, chaval Joder que sea ambiente Hostia, como huele a comida, tío La gente es rara, por todo Hostia, ya hay muchas palmas Hostia, tío, que no se va a vivir Estoy como en el salón del manga Sí, sí Sí, sí, es infinito Hostia, puta, como huele a comida Muñecos que bailan y saludan como idiotas Muñecos que bailan y saludan como idiotas Muñecos que bailan y saludan como idiotas Y esto Tabac Clobasas, 45 coronas Hay mucho hippie aquí, ¿no? Hippie, totalmente Mira, con pantallas Hay cheerleaders Pero, ¿por qué? Vamos a acercarnos Sí, sí Esas patatas fritas Creo que he venido con poco de dinero Tú no puedes venir cerca del escenario, tío Mucha gente, mucha gente Esto parece que se acaba más rápido Sí, para allí, para allí Lo acabamos y luego vamos para la otra parte Qué guay Colegio EFC Colegio EFC Vale, que no es una residencia esto ¿Por qué nunca habías averiguado la asistencia de este sitio antes? Mira, aquí hay un supermercado, tío Con bocatas y todo Joder, macho, esto es un puto paraíso ¿Qué he estado haciendo con mi vida hasta ahora? No lo sé No tengo ni idea Paradise Esto se llama Praga La Fajín Radio Sí, yo con la chaqueta en la mano Sí, yo con la chaqueta en la mano Sí, vamos a ver Bueno, esto se acaba aquí, creo Esto va a ser la entrada Teóricamente Gente haciendo cola, pamear Todo mujeres Lógicamente Y sí, sí, esto es la entrada Y esto es una residencia, pero vamos No puede ser Yo creo que aquí puede venir gente de donde sea Pero que está Sí, sí O más ¿Qué te iba a decir? Está mejor que Strajos, ¿eh? De la ambiente, sí En Strajos solo hay Navos Exacto Está muy diferente Qué mal repartido está el mundo ¿Por qué coño no venimos aquí? Bueno, también es verdad que no veo ni un solo español Sí, vaya gente más guapo Esto es para los Esto es para los checos checos Y el césped es guapísimo Y este día es una payasa Hacemos la voz media vuelta y vamos para el otro lado Sí, vamos para el otro lado Esto ya no tiene más Joder, tío Lo llevas a ver y me vengo aquí a las dos El ambiente es más guapo, tío Pues sí También te digo una cosa Las dos no había aquí ni yo, seguro Alguien tiene que haber La gente vive aquí, o sea que Te coges el bus, te vas a la Llevisca Es lo mismo que Strajos Pero en otro sitio y mejor Hasta ahora en plan Sí, es la residencia de no sé quién No estoy pensando Strajos es el mejor sitio de todos Pues mira La verdad es que sí También es verdad que esto le quitas el festival Y son cuatro bloques de mierda Mucho más pequeños Pero bueno, hay mucho ambiente Pero a lo mejor es porque soy Pero sí, hay ambientazo, ambientazo Y me he traído poca pasta, tío Me he traído 100 coronas Y entre ahí que te comes una Un par de birras, una clobasa Bueno, si no tiraría al supermercado Joder, macho Cool Pues muy bien Bueno, vamos a ver la segunda mitad La residencia está un poco Alejada de lo que es la ciudad Sí, pero bueno Coges el bus Y tiras Viviendas de gente normal Y luego está en la residencia Sí, sí Sí, sí Ah, eso de ahí que se lo montan College B, C y D Mira, tío Una tienda de malabares ¡Hostia! ¿Habéis toda la rueda de tener monociclo? Que es 4x4 ¡Qué guapo! Aquí te vas con papolas buenas Y mazas Y mierda Y va a ser carísimo todo Y no he visto un festival Con una tienda de malabares Ahí, felizmente Otra vez los cool estos Están detrás de la carpa esa, seguro ¿De la? Luego giramos Cuando se acabe esto Giramos y ya pues la peor Me acuerdo H H H H I J Hay, hay unos cuantos, eh, aquí de bloques Hay, hay unos cuantos, eh, aquí de bloques Hay, hay unos cuantos, eh, aquí de bloques Hay que haber milas de personas aquí, tío Hay muchísimas Aquí Hay una vez, eh, de, eh H I J Seguimos teniendo más bloques Dos bloques más Hombre Hombre En realidad el último momento Vale la pena grabarlo Ah, mira, si hay más cosas aquí Club no sé qué Club no sé qué Colegs Aquí te ponen birras Bueno, pues vamos a pelear una birra aquí Y ya Boscov Y hasta aquí el festival No está nada mal Exacto Gracias